Estadio de Vallecas con un bello clima y nos preparamos para lo que esperamos sea un partidazo. Y aprovechamos para saludar a toda la audiencia, junto a Marito Kempe, Fernando Palomo, para acompañarles en este día maravilloso de fútbol. ¡Argentina enfrentará a España! La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gustan ver, ¿eh? Dos equipos que, con el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. ¡Qué bien que se ha quedado con el balón! ¡Cuidadito, cuidadito, que hay tiro libre para España! La siguiente no va a ser advertencia verbal, Mario. ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? ¡Se lamentan los jugadores! ¡Ya la reventaron! ¡Excelente el quite! ¡Ya no tiene la pelota argentina! Del cuadro visitante hoy se puede reconocer algo. Tienen un sello de identidad y es la presión. Ahogan al contrario en su propio campo. Sí, pero en el partido de hoy vamos a ver cómo está físicamente, ¿no? La idea a mí me parece fenomenal. Pero si la condición física no es la idónea, no van a aguantar mucho. Tranquilamente podría hacer algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. ¡Qué bien que se ubicó! Podría ser gol. ¿Cómo hizo para tapar esto? Llueve el córner al centro del área. ¡Mucha potencia! ¡Cero precisión! Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería, hubiera sido mejor. ¿No te parece? ¡Pedri! ¡Ahí está Jordi Alba! ¡Miquel Hoyer Zabal! Llega y se queda con la pelota. ¡Granocación! ¡Me parís, papá! ¡Ahí está! ¡Y le dejo que no cuanta determinación en la tajada! ¡Se ve en el tiro de esquina al área! ¡Se armó para meter un verdadero zapatazo! ¡Y le salió un disparo con la chanquita! ¡Pedri! ¡Controla la pelota! ¡Se va metiendo en campo contrario! ¡Limpio! ¡Limpito para robar el balón! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Estaba adelantado el jugador! ¡Busquets! ¡Que no se le olvide la pelota más! ¡Se equivoca! ¡Mala entrega! ¡Abra! ¡Saca de arco! ¡Busquets! ¡Busquets! ¡Con la pelota Sergio Busquets! ¡No lo pueden parar! ¡Apenas lo contienen a Busquets! ¡Que seguramente saldrá! ¡Se les acaba de escapar la pelota! ¡Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta! ¡Robota el traveseño! ¡Qué buena recuperación! Me parece que el equipo que ataca agarrará después del partido el arco y lo hará trizas porque se está metiendo de por medio para que la pelota no entre ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Ahí está Messi! ¡Gol! ¡Se abrió el marcador nomás! ¡Busquets! Bueno, Fernando, la verdad ¡Tuya, mía, tuya, mía! ¡Esa pelota entró! ¡Y nadie la pudo sacar! ¡Y es que seguimos con el partido uno a cero! ¡Busquets! Muy buena la entrada y la pelota es suya ¡Lautero Martínez! ¡Libre el camino a ver si marca! ¡Ahí está otro gol! ¡Y alegría en el equipo que quedan dos arriba! ¡Puede en partido! Y por ahora el marcador está Bosa Ciro ¡Barre justo! ¡Esta es una buena oportunidad! ¡De escuchar a la levanta! ¡Grande! ¡Y para destacar la frialdad de este arquero Mario! ¡No se lo come la presión! Y el jugador contrario no se lo puede creer ¡El arquero! ¡Estupendo! ¡Le sacan encima la pelota! ¡Quién va por ella! ¡Lautero con una chance clara! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad! ¡Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno! ¡Ahí va Ojito con esta! ¡Y para eso están los porteros! ¡Para tapar esas pelotas! ¡Ha interceptado bien este jugador! ¡Para quedarse con el balón! ¡El pase al palo lejano! ¡Mucha potencia! ¡Cero precisión! ¡Y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería! ¡Hubría sido mejor! ¿No te parece? ¡Y después de la entrada la pelota lateral! ¡Hubría sido mejor! ¡Hubría sido mejor! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡La pelota con Messi se aclara el panorama! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Morata! ¡Qué manera de perder el balón! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Se tira al piso! ¡Ahí recupera la pelota en su área! ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! ¡Hay bandera levantada! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte! Ahí está España, mueve la pelota y nos pone a las pilas para el segundo tiempo. Y ahí me queda la número 5, hay posibilidad de gol. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Buena recuperación en zona de peligro. Se abre camino sin problemas. Ha sido una mano más grande que una catedral, clarísimo penal. Ollarsabar manda. ¡Y gol! La tranquilidad ha pesado Mario. Vaya manera de definir. En estos momentos la tranquilidad es lo más importante. Y por ahora el marcador 3 a 1. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Venía de posición adelantada. Messi mete la pelota. Pero el arquero controla el balón sin dificultades. Coque. España que pierde el balón. Continúa con el esférico. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Estos dos entrenadores como cuando están jugando al FIFA y de repente le miras el control al otro. Sabes que lo que va a hacer. Los dos hacen el cambio al mismo tiempo. Ha llegado muy bien a robar la pelota. De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. Ángel Correa. Guarda que se viene una clara con este pase. Bien arquero, pero sigue en juego. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero. Y sin embargo este supo responder al disparo. Buena pelota, Mentes Bessi en el cintro. Le pegue pantoso. Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Se está quedando sin recurso. Se lo están apurando. Gran presión en el ataque. Ojo. Hace bien sacándola del peligro. Correa. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Vamos a revisarlo una vez más, Marito. Es tan difícil estas decisiones de la referís. Y bueno, tenemos que verlo para sacarnos una duda. Controla la pelota, se va metiendo en campo contrario. Lautaro con una chance clara. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Pedri. En 20 minutos se termina todo. Magnífico ahí abajo. Y por ahora sigue con la pelota. ¡Toma es, atentos! Va a venir el tiro de China. Y ahí se viene el rechazo. Una pelota que le llega muy fácil al arquero. Avance España con el grito de Velautia. Sabino envía el pelotón que los arrolló. Ojo con la que se viene. Que hay tiro libre argentino. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Se viene y le pegó. Al palo se fue. Le están achicándonos y va sobre el barco. Ha picado esa pelota. Bien hecho en esa, pero la pelota sigue viva. Bajo control del arquero. Muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Miquel Hoyer Zabal. Avanza firme con el balón. Ahí viene cuerpo a cuerpo. Esta es una entrada salvadora. A mí me deja dudas. El asistente decide levantar la bandera. Una jugada muy cerrada, pero intrascendente. No sé por qué la protesta. De cualquier manera, si no hubiese levantado la bandera, yo creo que las posibilidades de acercarse al arquero eran totalmente inequívocas. En cualquier momento, tira la culebrita. Atento a que puede ser. Esto va el gol. Qué manera de rebotarle la pelota, Mario. Es que si no lo hace así, le tolaban penal. Cambia la posesión de la pelota. Ahí recupera la pelota en su campo. Y con esto la tranquilidad. ¡Estén el mano a mano! ¡Ahí está para pegarle! Viene ahí el arquero para sacar el balón. ¡Hermosa barrida! ¡Ahí está Messi! ¡Se viene, se viene! ¡La va a tener y está! No, posición adelantada. Hay que decirlo, ¿no? El gol no será... Se ha terminado el partido y los locales festejan ya la victoria. Nos reciben Stamford Bridge. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto. ¿Qué empezó histórico? Parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomó. Chelsea en el campo ante el Atlético de Madrid. La verdad es que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Cortaron el pase de Kanté. ¡Este parece bueno! ¡Ahí está mano a mano! ¡Ahí está! ¡El arquero fenomenal con esta atajada! ¡Ahí está! A sacarle la pelota pero sigue perdida. Tiene la pelota de nuevo y ahí se miren atacando. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Seguramente el visitante lo que va a hacer ahora será presionar al rival. Tratando de que este se equivoque, que pierda la pelota si es posible. Ha atajado bien esa pelota, los envidiosos dirán que fue con la foto nomás. Vaya zapatazo que le ha metido Mario. Ahí lo vemos de nuevo, este disparo larguísimo y la enorme atajada. El córner que llega al área. Y hasta acá llega la acción. Se hace con la pelota Diego Silva. Carrasco. Buena intercepción. Se fue la pelota, ya saben lo que se viene. Mount. Entra bien y la pelota sale disparada. Atento que parece buena. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Muy mal canté en la entrega. Con esto se adelantan. La tuvo cerca el rival para definir, pero enorme. Estuvo un bloque en el arco. Tsunami de oportunidades en el área. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Recibe la pelota de compañía de un contrario. No la controla. Se le ha escapado el balón. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Los dejan solo. Este era bueno. Era un buen pase. Cobraron Orsay. Hay, por qué Poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido. Por nada estaba en posición adelantada. La pelota que pega en la mano. Ahí falta. ¡No! 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 Se va metiendo por la banda el Chelsea. En cualquier momento tira la culebrita. ¡Cuánta calidad tiene Oblak, por favor! ¡El zapatazo y la pelota que no entra! La verdad es que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue, pero muy desviada. Se están aproximando al último tercio, que es cuando vuelan la creatividad. Impresionante, de alguna manera lo tapó. Es increíble, pero la posición que ha tenido el Chelsea en estos 15 minutos ha sido lo mejor del partido. Es tanta la insistencia por parte del partido. ¡Tapa el arquivo y sigue! Venían bien y la han perdido. ansioso el portero, la regaló al rival. Mano clara, es falta. Mano clara, es falta. ¡Viene ahí el portero, la pelota, sigue viva. ¡Tremenda forma de llevarse la chimbomba! Mano. Como el vanando, un hilo metió ese pase. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador y el público se hace sentir. ¡Ahí va despejando! De acá se pueden descolgar en transición. Mala decisión de Suárez, que pierde la pelota. Toca la pelota con las manos, falta. Rüdiger. Marcos Alonso. ¡Puede hacerlo! Se aleja el peligro del área en rechazado el balón. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. De ahí lo tienen, una buena compañía de seguro para este equipo. Dejando atrás a uno Griezmann. ¡Ahí está y se adelanta! Ha tapado, pero hay peligro aún. Si le pega puede ser. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. ¡Qué manera de rematarle la pelota, Mario! Es que si no lo hace así, le cobraban penal. Esto sigue siendo empate y gracias al arquero. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. ¡Atento, que parece buena! De ahí está, se ve escapando. ¡Ahí va de cabeza y la pelota arriba! Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. El técnico del Chelsea que mueve el banco y hace un cambio. ¡Qué es lo que se hace! Kai Havertz. Marcos Alonso. La banda es lo que quiere tocar ahora los blues. ¡Centro bueno, lo puede definir! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor le pega con mucha fuerza con mucha confianza y la pone donde él quiere porque elige el primer palo y sorprende a todos mira fernando a simeones está saliendo humo por la oreja está muy preocupado por su equipo apenas uno a cero el partido nos vamos al descanso en esta primera parte ha tenido una muy buena primera parte no ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos esto se dice son goles psicológicos mira que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha se viene la segunda mitad está abajo en la pizarra el alete ahí se quedan con la pelota rodrigo de paul sigue marcando la pelota pegadita al pie ahí ven el cuerpo a cuerpo mira la cara de la pelota cuando la regalaron buena pelota la espalda ojo pasó bien la pelota pasó bien la pelota la atlética de madrid un empate el cuadro canchonero y la pizarra por ahora uno a uno prueba a pegarle volcó se le hizo fácil al final del giro y si es Griezmann se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego es cierto Kai Havertz magnífico ahí abajo ahí la tiene Griezmann Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía Le puede dar continuidad a este ataque, este equipo, se mueven bien sus jugadores El rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Ojo que se escapa, no sé si va a tener otra mano, pero igual Frente al arquero lo acaba de perder Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó Todo preparado para que entre el hombre de refresco Rodrigo de Paul Buena pelota entre líneas, hay chance ¡Carisma! ¡Vuela el Principito! Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto A esta distancia no esperábamos el resultado El partido por ahora, 2 a 1 Mira como sigue con la pelotita atada El centro que va a los magos del arquero Se asoma y la ve clara Ha tapado muy bien esa pelota La verdad que la posición de la pelota no ha sido el fuerte del Atlético de Madrid en este partido ¡Qué bien que me huele esta jugada, Fernando! Este muchacho se desayunó un link, se va directo al arco Una de las grandes atajadas del partido Ahí se prepara el contraataque y opciones Un contraataque frustrado y perdiendo el balón Kai Havertz Turno de Timo Werner El centro que va a pasado Y ese balón que sigue con vida ¡Y tiene el empate! ¡No hay chance! ¡No hay chance! ¡No hay chance! Ahora es increíble que no hayan defendido De la mejor manera En ese sitio La pelota dentro del área Era evidente que iba a terminar en gol Pero Nos sorprende Lo mal Que defendió la defensa En la pizarra la evidencia de este festival de goles Dos a dos Mateo Kovacic Este es Lukaku Si lo clava lo gana Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puedo decir llegó suave Deja el peluche en su casa Pierde una pelota Griezmann Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Directo, fácil, sin complicaciones Posibilidad de la contra, ojo Está bien parado para un centro al área Esto va directo al arco Luzones Le saca pintura el traveseño Esto es penal Pero clarísima la mano Hacen un cambio desde el banco colchonero Podrían recuperarse con este penal ¡Gol! 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 3 a 2 en la pizarra Bañas Festival de Gol 10 minutos para que se termine el partido ¡Qué habilidad para pintarse rivales! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Mirá como la protege Como si fuera la última Toca la pelota con la mano Y falta Fácil recuperación del balón Bien ahí el árbitro Nada que protestar Fuera de juego Y bueno El Chelsea va a hacer un cambio Ojo que pueden hacer mucho En 5 minutos Todavía lo pueden empatar Marco Llorente Balón que se pierde por la banda Juegan con las manos los colchoneros Lemar Griezmann que lo recibe Rodrigo de Paul Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? El público del Chelsea Quiere que su equipo empate No puede quedarse con la pelota El Chelsea Se lo termina el partido El Chelsea Lo van a perder A Pintos ¡COOL! ¡Qué final de partido! ¡Cuánta emoción! En los últimos segundos Lo empatan Y el empate Para mí, Fernando Es muy justo Mirá que lo buscaron Y al final Lo consiguen Y fíjate Ahí está más clarito Que el agua Porque el arquero A pesar de cubrir bien El primer palo El tiro va Tan bien encajadito Tan bien rebuscado Que Termina en gol Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Se vienen con todo Atacando Para romper el empate El rival que toma la pelota Y era una posibilidad Interesante Así el referí Señala el final De los 90 minutos Con el partido Igualado Ya se vienen los tiempos extra Pero bueno Siempre lo decimos A ponernos las pilas Estima Esa habrá energía En esas pilas aún Por el cuerpo Para protegerla Pelota quieta Para que la ponga En juego El Chelsea Sí La siguiente No va a ser Advertencia verbal Mario ¿Hasta cuándo Va a hablar el árbitro? Ahí está el arquero Quedándose con este tiro libre Carrasco Atento Que desde ahí Le puede pegar Y se metió por ahí Todos pensábamos Que era gol Vaya Tajadón Va la pelota Desde el córner A la olla Parece este el arquero Salva el córner Lema ¡Epa! Más adelante Lo dijeron Estas pelotas Para el arquero Que fácil Que fácil Que le llegó Buena Que dice Que le mochen más Ahí se viene Mano a mano Con el arquero ¡Ojo! Quiso buscar La fuerza Y lo acaba De fallar Este optó Por lo que siempre digo Pegale fuerte Pero esta vez Le error al arco Pasa problemas El Chelsea Con la pelota Toma control De la pelota Y está solo Ahí está Para perderle ¡Gol! Lo hace El que acaba De clavar Yo la verdad Fernando Que no entiendo Lo que estaba pensando El defensor Si hacer Lo que va a hacer Después del partido O lo que hizo Anteriormente Porque La verdad Se le nubló Se le nubló la mente Y no sabía Qué hacer con la pelota Vinieron Le robaron la pelota Y le convirtieron El gol Cosa que pasa Impresionante El marcador Que están dejando 4 a 3 Ha valido la entrada Bárbaro Lo de Jiménez Para quedarse con ella Otra vez La bocha Cambia de dueño Bien filtrado El pase Por ahí Mira cómo sigue Con la pelotita Contratada Grande block Al corner Otra vez A jugarla Desde el corner Tiro de esquina Al centro del área Van un zapatazo fuerte Pero se olvidó De clavarlo Entre los tres palos Yo creo que Algo tenía que hacer Y le pegó Así Así le pegó También Se termina Se termina el tiempo Agregado Señoras y señores En sus primeros 15 minutos Les quedan ganas Decidí 10 cosas distintas Te puedo decir De la misma jugada Realmente son esas jugadas Dudosas De que no sabés Pa' qué lado El climerto Ahí se viene Y lo va a tener Lemar Otra vez Quedamos pagando ¿Qué se puede hacer con esto? Llega bien Para sofocar el momento Cuidado Que se geste Un posible contraataque Un contraataque Frustrado Y perdiendo el balón Ahí se viene El Atlético de Madrid Con todo ese espíritu Colchonero No hay mucho tiempo más Para poder remontar Quizá lo puedan hacer Desde el córner Cuque con el córner Se termina el peligro Con esto Marco Llerente Claro atajada Y su equipo Sigue en ventaja Y con esto Quiso este arquero Puede ser La jugada Que le da la victoria Jorge Resurrección Coque ¿Cómo encontró Esa línea de pase? Gran trabajo Defensivo Ahí tienen Una buena oportunidad De contra Tres minutos más Se juegan En este tiempo extra Se baila Puede tener Esta acción Merece tarjeta Amarilla para Thiago Silva Y con esto Ya lo dejan Apercibido De expulsión Atento Que no se puede repetir Perdió el balón En el Aleti Avanza el Aleti En los últimos minutos Del partido Esto se termina Y están perdiendo La pelota Sigue con vida Gran atajada Con un puño Para alejarla Y eso es todo Lo que se va a jugar Hoy Tiempo cumplido Victoria para los locales Señores Da lo mismo Ganar por uno Que por tres El gol Valió Hay que festejar Y el esfuerzo Hecho Ha dado su fruto Viten Así O Viten No Sigue con Viten No C O Retire